¿Qué tal y muy buenas tardes? Esta noche alcanzaremos una temperatura mínima entre 40 y 46 grados, 40, indicando la temperatura mínima del interior, 46 para la costa. Parcialmente nublado y mañana se caracteriza por cielos parcialmente soleados, temperaturas máximas entre 58 y 64 grados. En este caso, 58 indica la temperatura máxima de la costa, 64 hacia el interior. Vamos a revisar también las temperaturas máximas para el resto de la región. 63 será la máxima en Santa Rosa, 64 en Concord y 65 grados en Martínez. En Daily City, 63 grados será la temperatura máxima, 66 en San Mateo y 65 en San Francisco. Es decir, solamente 2 grados por encima del promedio para la época del año. Estamos sintiendo la influencia de una alta presión que está produciendo un viento desde el interior hacia la costa y por lo tanto, esa alta presión está promocionando tiempo seco para el lunes. Pero ojo, a partir del martes, con la llegada de la próxima tormenta atmosférica, veremos periodos de aguaceros en nuestra ciudad. También el miércoles se caracteriza por aguaceros. Volvemos al estudio. ¡Gracias!